Exactamente, la región de Murcia y Alicante, donde se esperan vientos del nordeste que podrían alcanzar rachas de hasta 75 km hora y oleaje entre 3 y 4 metros de altura. Asimismo, en el extremo sureste peninsular, como áreas del estrecho, las precipitaciones podrán ser puntualmente fuertes o persistentes y venir acompañadas de tormenta. Nubes que han traído lluvias y han dejado el cielo cubierto durante la madrugada, principalmente en el interior y sur del país. Eso ha provocado una ligera subida de los termómetros en la noche, ascenso que seguirá siendo significativo en las próximas horas, sobre todo en el centro, mientras en el norte hablaremos de un descenso bastante considerable, cifras que rozan los 13 grados. Buenos días, lluvias que irán trasladándose hacia el noreste y tarde más suave en el centro y frescas en el norte de madrugada. La nubosidad ha ido recorriendo de este a oeste la península, como en los últimos días, pero esta vez las nubes más activas se concentran en las comunidades de Levante, sur y centro-norte peninsular. En las últimas horas, las precipitaciones más abundantes se han registrado en Melilla, llegando a acumular los 20 litros por metro cuadrado. En el resto, como pueden observar, se abren grandes claros, cielos más despejados que corresponden a las zonas en este mapa sin colorear o de color verdoso. Regiones en las cuales habrá poca probabilidad de lluvias a lo largo del día y corresponde a zonas de Galicia, Meseta Norte, Área Pirenaica y en Baleares, Las Narajas. En cambio, nos indican zonas donde encontraremos lluvia. Esta vez se situarían en el Tercio Oriental y en la fachada atlántica. Las precipitaciones, además, podrían ser puntualmente fuertes o persistentes y venir acompañadas de tormenta en la zona de Levante, Área del Mediterráneo, del Estrecho e incluso en Melilla. Un día húmedo y también de viento y de mala mar. Hemos amanecido con avisos por viento en la mitad oriental. Concretamente, tanto en la región de Murcia como Alicante se esperan vientos del nordeste que podrían alcanzar rachas de hasta 75 km hora y oleaje entre 3 y 4 metros de altura. Temporal marítimo compartido con Baleares y en Galicia. En cuanto al estado del cielo, ya lo hemos podido observar, pero en relación a las temperaturas, las nubes han traído lluvias y han dejado el cielo mucho más cubierto durante la madrugada, principalmente en el interior y sur. Situación que ha provocado un ligero ascenso de los termómetros. En Madrid, por ejemplo, se sitúan ahora mismo en torno a los 6, en cambio en el sur registran esos 11 grados. Subida que seguirá siendo significativa en las próximas horas, pero esta vez tan solo en el centro, mientras que en el norte descienden notablemente, y hablaremos de valores entre los 12 o 13. Para el sábado, las temperaturas diurnas presentan un descenso bastante notable, tanto en el extremo norte y en el oeste. Sin embargo, fíjense en la subida en la parte más occidental. Situación similar, pero que tendremos en cuanto al estado del cielo bastante parecida. En el tercio noroeste habrá intervalos de fuerte viento, tanto en Galicia, al igual que, por ejemplo, en Canarias, donde hablaremos de algo más de nubosidad retenida y de lluvias. Pero fíjense porque la situación será mucho más estable por el noroeste. Situación bastante parecida a la que tendremos para el domingo, pero se verán algún claro más.